El premio ha acabado con la calidad moral del acto, por lo tanto no los voy a educar con premios ni con castigos, porque las cosas buenas las harán sin necesidad de premio, y las cosas malas se abstendrán de hacerlas sin miedo a ningún castigo. Los premios desmotivan completamente. Y está demostrado, pero yo no sabía, hasta hace unos cuatro años que escribí mi último libro y me documenté, yo no sabía que estaba demostrado. Yo pensaba que los premios funcionaban, es decir, que si a un niño le das un premio por estudiar, va a estudiar más. Y entonces, ¿por qué decía que no me gustaban? Bueno, hay dos motivos. Uno es de índole práctica. ¿Qué le doy al niño de premio? Le doy una cosa mala, es muy frecuente darles a los niños como premio cosas malas. Si recoges, te doy un caramelo, pero no me has quedado con los caramelos, no me producen caries. Entonces, ¿cómo le vas a dar a tu hijo una cosa mala y encima decirle que es un premio? Las cosas malas no hay que dárselas. Entonces, ¿qué le das? Una cosa buena. Si sacas buenas notas, te compro un cuento. Ah, y si sacas malas notas, encima que no lea. Así es como pretendes tú que espabile el niño. Tiene que leer cuentos, tiene que leer libros, eso es bueno. Si recoges la habitación, puedes ir a jugar con tus amigos. Ah, y si no recoges la habitación, que no tenga amigos. Si sacas buenas notas, el domingo vamos de excursión al campo. Y si sacas malas notas, el domingo todo el día en el sofá viendo la tele. Las cosas buenas tienes que dárselas a tu hijo, tanto si saca buenas notas como si no, tanto si estudia como si no estudia, porque es tu obligación darle cosas buenas. Tiene que ir de excursión, tiene que jugar con los amigos, tiene que leer libros, eso es necesario. Entonces, no le puedo dar ni un premio bueno, ni un premio malo, ni un premio indiferente, no sé qué premio darle, la verdad. Pero hay un motivo mucho más profundo para no darle premios. Y es que los premios rebajan la calidad moral de las acciones. De entrada, desde el mismo momento en que le ofrezco a mi hijo un premio, le estoy diciendo, creo que tú no lo harías. Le vas a dar los premios solo por aquellas cosas que tú crees que no hará. Le das un premio por estudiar, por recoger la habitación. ¿Y por qué crees tú que no va a recoger la habitación? ¿Y por qué crees tú que no va a estudiar? Yo creo que mis hijos sí que van a estudiar, yo confío en ellos. ¿Pero no estudiaría más de la otra manera? Pues no lo sé, pero no lo pienso hacer, porque no tenemos derecho a manipular psicológicamente a nuestros hijos para conseguir nuestros fines.